Gracias amigos por seguir en Sintonía de Mujer Actuán, seguimos conversando con Johanna Torres, Gerente General de Splendid. Johanna, en el bloque anterior usted nos explicaba todos los productos y todos los componentes que tienen sus líneas, pero yo quisiera saber ¿Cuánto tiempo le llevó a usted poder estudiar toda esta línea? Usted mencionaba que se fue a estudiar a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso en su vida? Bueno, cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos fue en el área de finanzas. Fue hasta hace como unos tres años que me incursioné en el tema de productos de belleza e interesarme en cómo se desarrollaron estos productos. Inclusive fui a tomar un curso en California de cómo desarrollar productos naturales. Me tomó más o menos como un año y medio en desarrollar la marca, desarrollar la línea de productos, desarrollar la visión, el enfoque de la empresa y hacer pues el análisis de mercado de Guatemala para ver qué es realmente lo que a la gente en nuestro país les gusta, porque no es lo mismo y creo que es muy diferente lo que les gusta en otros países. Cada país es diferente, ¿verdad? Entonces había que como que enfocarlo también a los gustos de las personas y de las mujeres guatemaltecas. ¿Y cuáles fueron esos resultados? ¿Qué obtuvo usted de esos estudios de mercado? Bueno, que si realmente los guatemaltecos pues somos particulares y aunque somos por ejemplo pues por ejemplo los países de Latinoamérica pues son bastante similares pues también cada país es diferente, ¿verdad? Entonces por ejemplo en el mercado guatemalteco los resultados fueron que a las mujeres les gusta mucho lo que son los olores, les gustan mucho las fragancias y por eso decidimos pues tener una línea de fragancias y de tenemos un perfume también y también otra de las cosas es que está una tendencia que está introduciéndose a Guatemala es el tema de los productos naturales para aliviar malestares, las damas de casa, las mujeres que tienen familia pues les interesa mucho cuidar a su familia pero con cosas naturales, ¿verdad? Como ya no tanto como que tengan muchos químicos, entonces nuestros productos pues una de las cosas más importantes es ese exceso que tiene activos naturales ¿Y cómo viene usted a desarrollar este modelo de negocio en Guatemala? Porque pasó todo este proceso la creación de y estudiar todas estas fórmulas, crear su propia marca, sus propios nombres pero no se queda solo ahí, hay un modelo de negocio que usted viene a ofrecerle al mercado guatemalteco ¿Cuál es ese modelo? Bueno, nosotros tenemos un modelo de negocio diferente, innovador en el mercado guatemalteco nuestro negocio se basa en un kit de negocio, nuestro kit de negocio incluye dos productos de toda nuestra línea de productos, lo cual es un total de 32 productos y nosotros como funcionamos es a través de campañas mensuales, entonces nosotros les damos estos kits de negocios y las socias van vendiendo los productos y conforme los venden van haciendo pagos semanales para pagar el kit, entonces una de las cosas pues diferentes es que no necesitan tener una inversión inicial para poder incorporarse al negocio, además otra de nuestros enfoques es pues es una, queremos darles no solo el kit y bueno vayan a vender, sino queremos capacitarlas y apoyarlas en todo sentido para que realmente ellas pues tengan el conocimiento para salir y vender el producto en el kit de negocio incluye este catálogo, en el catálogo pues están todos los productos y también están pues su forma de uso, los activos más importantes que cada producto tiene adicional tenemos esto que nosotros le llamamos la clínica de tratamientos que pone en resumen cada beneficio de todos los productos para que sea una forma fácil cuando están vendiendo pues sacar esto y explicarle los beneficios que tienen cada producto y además de eso nosotros proporcionamos capacitaciones semanales a todas nuestras socias para que empiecen a saber exactamente cómo vender el producto por ejemplo ya hemos tenido capacitaciones de negociación, de mercadeo, de varias, atención al cliente no sé si hemos tenido eso pero sí, eso es parte de y bueno sí realmente es una integración de todo para que tengan las herramientas para tener una venta exitosa, puedan ser exitosos en nuestro negocio yo tengo la curiosidad, quisiera probar uno de los productos, ¿usted me lo permite? sí, por supuesto, pruébelo, vamos a ver, ¿este para qué es? esta es una crema corporal, tiene vitamina E, pantenol y glicerina además tiene un olor buenísimo de arroz a blanca pruébelo, pruébelo delicioso sí, ese es de los favoritos y con una porción pequeña alcanza, ¿verdad? sí, la textura es muy suave es bastante suave, sí y muy agradable qué bueno que le gustó muy bueno, gracias vamos a comprar el producto y lo vamos a promocionar no pues con toda esta explicación que nos dio nos vamos a ir al segundo corte comercial por favor no cambie y ya volvemos chau